Las operaciones de rescate continúan en Albania para intentar sacar de entre los escombros a más supervivientes del terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter que sacudió al país en la madrugada del martes y que ya ha dejado 30 muertos. Equipos de rescate albaneses apoyados por expertos en protección civil de otros países europeos están trabajando sin descanso en Tumana y Durres, al norte de la capital albanesa, las dos localidades donde más personas han muerto tras derrumbarse los edificios en los que se encontraban. Entre los evacuados se encuentran unas 2.500 personas que han tenido que pasar la noche en carpas levantadas sobre el campo de fútbol del estadio de Durres. Las cifras de desaparecidos son poco precisas, oscilando entre la decena y los más de 25 repartidos en una decena de edificios y hoteles parcialmente derrumbados. De momento, los equipos de emergencia han podido rescatar vivas a 45 personas y el número de heridos que han tenido que ser atendidos ha superado los 650, en los cuales 8 continúan en estado crítico. El terremoto ocurrió cerca de las 4 de la madrugada del martes con el epicentro localizado en el mar Adriático, a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Durres y 40 kilómetros al oeste de Tirana. Durante las horas posteriores al seismo se produjeron más de 300 réplicas de hasta 5,4 grados.